A estos son los cultos que el diablo le tiene miedo A estos son los cultos que el diablo le tiene miedo El diablo, Pancuela, mi Cristo, 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 mi Cristo 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 Y a su madre Hay otro Hubo una mujer Hubo una mujer que se disfrazó La mandaron, vete a donde el profeta, ve Que va a pasar contigo Y se agarró y se disfrazó Se puso una peluca Y el profeta estaba ciego Y desde que llegó a un tanto ciego le dijo Mujer de Boroboán entra, ve que te estoy esperando Y ayer mi país sacaron un cántico que dice Quítate la peluca Mujer de Jeroboán Quítate la peluca Mujer de Jeroboán Que lo que está Se va y 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 lo que está Levanta su mano así de la mano derecha y muévala como si tiene una espada en la mano ahora. Hay otro cántico que allá cantan que llaman Jehová sacó su espada y la comenzó a mover. Jehová sacó su espada y la comenzó a mover. Jehová sacó su espada y la comenzó a mover. ¡Aleluya! 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 Es lo que cantan allá, en boca del cielo que se llama Podel de Dios, quema Podel de Dios Quema Podel de Dios Quema Podel de Dios Quema y quema Y quema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!